Ha llegado el verano, el mejor momento para abrir cajas y os recomiendo hacerlo en GoSkin. Abrir cajas te da la oportunidad de ganar skins totalmente gratis, participar en sus sorteos y además cuenta con el sistema Probably Fair que la hace 100% transparente. Encima puedes hacer contratos y upgrades. Consigue un 10% extra en vuestro depósito con mi código de la descripción. Muy buenas a todos amigos, soy Blak, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada miércoles vamos a abrir cajas. Hoy vamos a buscar los guantes más caros de todo CSGO. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas. Aquí lo tenéis, 50 cajas class donde contiene los guantes que estaréis viendo ahora mismo en pantalla. Ya guantes, vais que atención, Factory New se van a más de 10.000 euros. Es una auténtica bestialidad, son los guantes más bonitos a hacer juegos sin lugar a dudas. Pero conseguirlo en Factory New estaría muy complicada tarea que vamos a intentar en el vídeo de hoy. Como estáis viendo estoy intentando hacer series en torno a abrir cajas de cosas que no haya salido en el canal. Ya sea abrir un Blue Gem, unos guantes carísimos. Decidme en los comentarios que os parece. Y si también os gustaría que añadiese contratos. De hecho la semana pasada tuvimos suerte. Nos tocó un cuchillo, no era un Case Hardenet. En ese sentido tuvimos mala suerte. Pero oye, nos llevamos un bayoneta que si no me equivoco lo tengo aquí. Este es el bayoneta. Y por cierto, esta semana daré el sorteo de depositantes. Que es ese bayoneta doble para toda la gente que haya depositado en SkinClub y GoSkin. Así que vamos a ver chicos y chicas como avanza la cosa. Y vamos a hablar de la siguiente caja en el día de hoy. Como sabéis va a salir una caja que ya ha anunciado Valve. Que seguramente todo el mundo apunta que va a ser una operación. Porque hay una cosa que ya se filtró y que se ha convertido en verídica. Que va a haber una operación cada año. Esto antes no pasaba. Teníamos que esperar dos, tres años a que hubiese una operación. Pero ahora llevamos dos años seguidos con operación. Por lo tanto habrá un tercero. El caso es, la caja que han anunciado va a ser la siguiente. Porque si es la siguiente será en noviembre. Si no me equivoco cuando salga. Por lo tanto muchísimo tiempo hasta entre una caja y otra. Porque la última caja ya ha salido hace, si no me equivoco, mes y medio o par de meses. Si es así, oh mama. Tendríamos que esperar mucho tiempo. Pero esa caja chicos y chicas ha puesto Valve un millón de dólares. Para que diez de vosotros que seáis diseñadores envíen sus skins. Y si hay suerte, pues se lleven 100.000 dólares cada uno. De hecho, vais a ver las skins ahora mismo en pantalla. Como por ejemplo, la caja va a ser una roja. Va a ser una cover. También tendremos la primera MP9 cover de todo el juego. No había nunca una MP9 roja. Y no anuncian evidentemente nada de cuchillo. Molaría. ¡Ojo! Tenemos la primera Cortex. Está Adofield. Este no es la mejor del mundo. Pero es una USP preciosa. Y lo que estaba diciendo. No han anunciado nada de cuchillos, guantes, black. ¿Qué crees que va a pasar? Tengo dos versiones. La primera es que añadan el Doppler a ciertos cuchillos. ¡Ay, Dios mío! Me toca la MP7, que es de las rojas más baratas de todo el juego. Pero bueno, una roja está bien. Vale, que añadan Dopplers a los últimos cuchillos. Estoy hablando del Skeleton, del Paracord, del Ursus y todo eso. Que no tienen la versión Doppler. No existen ni Rubí, ni Zafiro, ni Gamma Doppler. Evidentemente no hay Esmeralda. Por lo tanto, esa es una versión que tengo yo. ¿Estaría guay eso como cuchillo? Yo pienso que sí. Bastante más que los últimos guantes que han puesto. Que son repetidos. Y la verdad que me han tocado bastante los huevos las cosas como son. Porque las últimas cajas de juego que no están teniendo... No sé. Me falta algo en las últimas cajas, ¿no? Que el objeto amarillo que de verdad te dé mucha ilusión, ¿no? Que sea algo nuevo, que sea algo distinto. Nos pasaba con los guantes, ¿no? Y sabéis que dentro del juego hay una cosa que ya os he confirmado que está dentro del juego. Que son los llaveros. A mí personalmente me encantaría que añadiesen llaveros en CSGO. Hay gente que no está tan de acuerdo conmigo porque dicen... Bueno, Black, llaveros, no es el elemento más bonito del mundo. Los guantes y los cuchillos son mejores. Me cago. Vale. O sea, no sé a qué prefiero. Si una MP7 que no vale casi nada y es una roja. O en este caso la XM. Que bueno que se ha quedado ahí al lado. Y como os estaba diciendo, fuck, a ver, yo evidentemente... Hombre, si yo pienso en valor, ¿vale? En que sé que va a costar algo más, preferiría pues eso. Los esqueleton, ursul, rubí, zafiros y todo eso. Pero es que es tan poco probable que te toque uno. Por lo tanto, los llaveros yo pienso que... A ver, o sea, ser sincero. ¿Vosotros cuánto pagaríais por un llavero? ¿Yo personalmente si añadiesen llaveros en el juego? No sé. No sé cuánto pagaría, pero dudo que pagase. O sea, esto lo digo ahora, ¿eh? Después se nos puede ir de las manos. Pero yo dudo que pagase más de 100 euros por un llavero. A ver, depende del llavero, ¿no? Si pasa como a lo mejor en... En Valorant que interacciona. Pero claro, aquí... Ya hemos visto muchas skins que interaccionan con el disparo y todo eso. Y Valve no lo ha querido incluir. O skins que brillan en la oscuridad y Valve no lo ha querido incluir. Así que dudo que los llaveros hagan eso. Si es un llavero normal... Decidme en los comentarios cuánto estarías dispuestos a pagar. ¿Por qué Valve? O sea, alrededor de estos últimos años han ido metiendo más cosas. A gente... Bueno, a gente, ¿se me entiende, no? Los modelos de CT, los modelos de terrorista. Han metido también los parches para decorar. Pero los han metido de forma que no cuesten apenas dinero. Que eso, coño, dentro de lo que cabe... Porque ya os digo yo una cosa, ¿eh? Yo os lo digo. Si hubieran metido los modelos como objeto amarillo, la gente estaría pagando cantidades astronómicas. Y me ha puesto un huevo. Porque claro, al haber tan pocos, habría mucha demanda. Y evidentemente la gente pagaría cientos y hasta miles de euros. Y es que de eso no me cabe ningún tipo de duda. Así que aquí depende de lo que quiera hacer Valve. Yo, la mejor operación de la historia, ¿sabéis cuál sería? Que pusieran, lo que os he dicho, o nuevos cuchillos. O las skins doblers a esos cuchillos o skins que faltasen. Y además, en la operación, en lugar de meter los modelos de agentes. O sea, los modelos de terrorista. Los modelos de agente y valorar, lo siento mucho. Pero me entendéis. Metería llaveros. Y que al menos pudieseis pagando el pase de batería obtener mínimo un llavero o dos. Eso para mí sería increíble. Sería, la verdad, la cosa que más me gustaría dentro de lo que hay en... O sea, porque yo estoy hablando de cosas que están dentro de la base del juego, ¿vale? Que ojalá ya dicen otro tipo de cosas. Pero eso ya sería un caso súper hipotético. Los pondríamos aquí a imaginarnos movidas. Y tampoco quiero eso. No quiero daros cosas realistas que pueden llegar a pasar. Y que yo sepa, no habría nada más, ¿no? Y además, viendo que tiene que venir el nuevo motográfico. Y que además pueden implementar muchas más cosas con ese nuevo motográfico. A día de hoy, seamos sinceros. Al Counter Strike no se le puede pedir cosas desorbitadas. Sino que tendremos que conformarnos con lo que hay. ¡Ay, Dios mío! Ese M44 Neonuar hubiese sido precioso. Nos quedan 10 cajas, si no me equivoco, chicos y chicas. Buscando esos guantes, vais. Ya me digáis en los comentarios qué os apetece más. Si voy a por el Blue Gem, si voy a por los guantes. Si preferís que vaya intercalando una vez guantes, una vez cuchillo Blue Gem. Es indiferente. Además, también de hacer contratos. La verdad es que me apetecería hacer contratos como tipo 10% de alguna locura. Así, buscando barbaridades. Pero es que siempre que hago vídeos de contratos, para mí son espectaculares y me encantan. Es como que no se acaban de convencernos ese tipo de vídeos. Os gusta más lo de aperturas de cajas y por eso os lo traigo más. Pero evidentemente, si queréis ir a por el Aca Blue Gem, si queréis que, yo qué sé, a ver, voy a decir una locura. Una Dragon Lore al 10%, venga, lo podemos intentar. Evidentemente, tendría que ahorrar bastante tiempo para ese tipo de vídeos. Pero yo, chavales, si lo queréis, lo tendréis en el canal, por supuesto. Aunque ahora en verano las cosas como son, la cosa está como muy tranquila, ¿no? Evidentemente la gente, bueno, en este caso hablo de la gente que vive arriba del Ecuador, ¿no? Porque en Latinoamérica, lo que estáis, por ejemplo, en Argentina, en Chile, estáis cagando de frío. O sea, yo supongo que todo el mundo estará ahí en la playita, pasándoselo bien y tal. Y yo, chavales, encerrado en Andorra porque no puedo salir de Andorra ahora mismo. Black, ¿por qué no puedes salir de Andorra? Porque tienes que residir seis meses, ¿vale? Y la residencia me la dieron como súper a final de límite. O sea, me la dieron a tres, cuatro días de que acabara el mes de junio. Por lo tanto, ya no puedo salir. Mira, voy a dar una caja de regalo, que el otro día jugué con estas unas cuantas partidas. De hecho, tendréis otra partida, ¿vale? Porque me habéis dicho, Black, me mola que traigas partidas y tal, lo sé qué. Pues he vuelto a grabar con él. Y chicos y chicas, tendréis ese vídeo en el canal. Así que nada, espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Si ha sido así, remete al botón de like, no olvides suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. 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 ¡Gracias!